A continuación les contaré sobre los componentes del aparato respiratorio y del tórax, cuyas paredes servirán de protección para órganos nobles como el corazón, los pulmones y grandes vasos, entre otras estructuras anatómicas. El aparato respiratorio sirve para captar el oxígeno que es inspirado y para eliminar el anídrido carbónico que es producto del metabolismo celular. Está formado por una parte conductora la cual permitirá que ese aire se optimice y llegue en óptimas condiciones a los pulmones. Es así que a continuación iremos viendo las siguientes estructuras anatómicas. Las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, el árbol bronquial y el pulmón con las pleuras. En relación a la cavidad nasal, es un espacio, una cavidad que está ubicada entre ambas cavidades orbitarias, caudal a la fosa craneal anterior y craneal a la cavidad bucal. Va a formar parte de la cavidad nasal, la pirámide nasal que es anterior y la cavidad nasal que es posterior. En relación a la pirámide nasal, está formado por huesos y cartílagos de forma lateral y que comunica o se articula con la cavidad nasal hacia posterior apoyándose y articulándose sobre la escotadura piriforme formada por ambos huesos maxilares superiores. La cavidad nasal está constituida por un espacio que tiene como límites un techo, un piso, una pared medial y dos paredes laterales, una comunicación anterior y otra posterior. En relación al piso, está constituido por huesos que van a separar a la cavidad nasal de la cavidad bucal, formando en la cavidad bucal el paladar duro. En relación al techo, está formado por múltiples huesos de los cuales en el etmoides vamos a encontrar filetes nerviosos pertenecientes al nervio olfatorio. En relación al tabique, me divide a la cavidad nasal en una fosa nasal derecha y en otra izquierda y está constituido por cartílagos y huesos. Finalmente, en relación a las paredes laterales, cabe mencionar, entre otras cosas, los relieves que generan los cornetes, el superior y el medio pertenecientes al hueso etmoides y el inferior, el cornet inferior, que es un hueso propio. Entre la pared lateral y estos cornetes se generan un espacio que se llaman meatos y es allí donde todos los senos paranasales que rodean a la cavidad nasal y el saco lagrimal que se ubica en la cavidad orbitaria, desembocarán su contenido o generarán la comunicación con la cavidad nasal. Finalmente, la comunicación anterior a través del seno de la escotadura piriforme con la pareda medianasal y la comunicación posterior a través de las coanas con la rino o nasofaringe o cabo. Respecto a la faringe, es la segunda porción tanto del aparato respiratorio como del tubo digestivo, ya que es una incrucijada entre cavidad nasal y laringe en relación al aparato respiratorio y cavidad ducal y esofago en relación al tubo digestivo. Para poder describirla y teniendo como referencia de que es un tubo, es una estructura anatómica con una apertura anterior que se extiende desde base de cráneo hasta la altura de la sexta o séptima vértebra cervical, podemos utilizar por un lado la constitución de la pared faringea y por otro lado su configuración interna. En relación a la pared faringea, describiremos desde interno hasta externo la mucosa, luego la aponeurosis faringea, luego el plano muscular que va a estar constituido por músculos que se llaman constrictores y músculos que son elevadores. En relación a los músculos constrictores, son tres, superior, medio e inferior, que van a ir prestando inserción desde la apófisis terigoides del hueso efenoides hasta llegar a los cartilados de la laringe y se van a unir con su homónimo contralateral en el rafe faringeo, que es una estructura anatómica perteneciente a la aponeurosis faringea ubicada posterior y medialmente. En relación a los elevadores tenemos el estilo faringeo y el pálato faringeo, finalmente la adventicia. En relación a la configuración interna de la faringe podemos distinguir tres zonas, cranealmente la nasofaringe, rinofaringe o cabun, medialmente la orofaringe o bucofaringe y finalmente la porción más caudal la laringofaringe o hipofaringe. En relación a la nasofaringe es una región de la faringe que se va a comunicar a través de las coanas con la cavidad nasal hacia anterior. En su cara lateral vamos a encontrar el orificio de desembocadura de la trompa de eustaquio que va a comunicar con el oído medio y finalmente en su pared póstero superior muchas veces vamos a encontrar tejido linfoide o amígdala faringea. En relación a la bucofaringe u orofaringe se comunicará hacia anterior a través del istmo de las fauces con la cavidad ducal y en ella muchas veces en sus paredes laterales de la orofaringe encontraremos las amígdalas palatinas. Finalmente en la laringofaringe o hipofaringe encontraremos el orificio de entrada a la laringe y entre la estructura anatómica y su relieve de la laringe y las paredes laterales hacia ambos lados vamos a encontrar lo que se llaman los senos piriformes. En relación a la laringe es un conjunto de estructuras anatómicas que permitirán entre otras cosas ser el órgano de la afonación. Es continuación de la faringe y se continúa con la tráquea. Se ubica anatómicamente caudal al hueso dioides, caudal y posterior a la base de la lengua y es anterior a la faringe. Su esqueleto, su estructura anatómica estará determinada por ciertos cartílagos que estarán articulados entre sí y estarán reforzadas estas articulaciones con ligamentos y músculos. En relación a los cartílagos son estructuras anatómicas que las podemos dividir o clasificar o describir como pares e impares. Como pares vamos a tener los aritenoides y los corniculados y como impares el cartílagotiroides, epiglotis y cricoides. Las articulaciones estarán determinadas por las uniones entre estos cartílagos y estarán reforzadas por ligamentos. Dentro de los músculos intrínsecos o intralaringeos vamos a destacar el tiroaritenoideo, quien está constituido por dos porciones, una externa y una interna. Esta última acompañará en su trayecto al ligamento vocal, que formarán parte de las cuerdas vocales. Cabe mencionar que el interior de la laringe, su luz, es irregular debido a los distintos componentes que forman la laringe. A destacar, resaltar, vamos a encontrar las cuerdas vocales, dos superiores o denominadas falsas y dos verdaderas o inferiores, que van a estar compuestas por las estructuras anatómicas que mencioné anteriormente y que entre ellas se va a ubicar la glotis. La tráquea es un conducto que es continuación de la laringe y que caudalmente se bifurcará en los dos bronquios principales. Esta bifurcación, si la proyectamos sobre la caja torácica, ocurrirá en un plano situado levemente caudal al ángulo de Lewis. La tráquea está constituida por cartílagos con forma de herradura, cerrados hacia posterior por músculo y en su interior estará recubierta por mucosa respiratoria. En relación al árbol bronquial, cabe mencionar que la tráquea se bifurca en los bronquios principales derecho e izquierdo a la altura de la cuarta vértebra torácica. Esta bifurcación presenta una angulación que determina que el bronquio principal derecho sea más vertical y que continúe el trayecto de la tráquea, a diferencia del bronquio principal izquierdo, que presenta una angulación más oblicua en relación a la tráquea. Cabe mencionar también la diferencia que existen de los diámetros, ya que el derecho es más corto y más ancho que el izquierdo. Estos bronquios principales se irán segmentando en distintos bronquios, bronquiolos, hasta llegar a los alveolos. Un dato a destacar es que estos bronquios principales llegarán al pulmón a través de sus hilios. Ilio es la región anatómica de un órgano donde van a emerger y van a llegar distintas estructuras anatómicas que van a formar en conjunto el pedículo. Los pulmones son órganos donde se va a generar la hematosis, ese intercambio gaseoso que permitirá la transformación de la sangre venosa en arterial. Es un órgano par, cada uno va a estar ubicado en la región lateral de la cavidad torácica y va a estar constituido, lo podemos describir, con una base diafragmática, que está en íntima relación con el diafragma, una cara externa que va a estar en relación con la caja torácica, la parrilla costal, un vértice craneal y una cara medial que es donde vamos a encontrar el ilio pulmonar y que a su vez va a prestar límites al mediastino. En relación al hilio pulmonar es allí donde vamos a encontrar la llegada de una arteria pulmonar y del bronquio y la emergencia o salida de dos venas pulmonares, como también estructuras linfáticas. El pulmón derecho presentará dos cisuras, una oblicua y una horizontal, que dividirá al pulmón en tres lóbulos principales. El pulmón izquierdo presentará una cisura oblicua, dividiéndose así en dos lóbulos. Esta división irá acompañando a la segmentación bronquial. La pleura es una membrana cerosa que raiga cada pulmón y que está constituido por una hoja visceral adherida al parenquema pulmonar y una hoja parietal que está adherida a la caja torácica. En ella describimos una porción costal, una diafragmática y una mediastínica. A su vez, ambas hojas se van a unir a nivel del hirio pulmonar y entre ellas hay un espacio virtual. El tórax es la parte craneal del tronco. Presenta una pared que va a estar formada por vértebras, costillas, cartílagos y el esternón y vamos a encontrar dentro de ella la cavidad torácica, en la que describiremos dos regiones laterales, pleuro-pulmonares, y un conjunto de estructuras anatómicas pertenecientes a distintos sistemas que en conjunto formarán el mediastino. La pared torácica está constituida por, hacia posterior, las 12 vértebras torácicas. Hacia lateral, por las costillas, 12 a cada lado. Entre ellas, los espacios intercostales y a su vez le vamos a sumar distintos planos musculares. Y hacia anterior, los cartílagos costales y el esternón. El esternón está constituido o formado por una porción superior, que es el manubrio, por una media, que es el cuerpo, y por una inferior, que es la apófisis y fobias. Entre el manubrio y el cuerpo se va a generar una angulación que se llama ángulo de Lewis o esternal y que se utiliza como reparo anatómico a la palpación para poder encontrar el segundo espacio intercostal. Presenta, a su vez, una abertura superior y una abertura inferior cerrada por el músculo diafragma. Este músculo presenta inserción periférica en todas las estructuras anatómicas de la pared torácica y una parte central, que es el centro tendinoso. Presenta orificios por el cual va a pasar el esófago, la arteria aorta y la vena cava inferior. No es una estructura plana, sino que tiene una forma de cúpula con una concavidad hacia caudal, permitiendo que múltiples órganos abdominales estén protegidos por la pared torácica ósea. Como conclusión, y luego de haber hecho un pequeño recorrido por los componentes anatómicos del aparato respiratorio y del tórax, lo importante a la hora de estudiar anatomía es poder comenzar desde conceptos generales, básicos y a partir de ahí poder profundizar. Y en relación al tema de hoy, aparato respiratorio y tórax, lo importante es poder describir cada uno de esos componentes, ubicarlos anatómicamente, sus relaciones y aquellas estructuras anatómicas que estén ubicadas en la cavidad torácica, poder proyectarlas sobre la pared torácica.